Apareció otra foto de transición, reunión entre el presidente Mauricio Macri y el presidente electo Alberto Fernández. Exactamente, Guille, y ya tengo información para compartir sobre la reunión, pues bueno, terminada la reunión, bueno, las fuentes se activan y es posible conocer un poco lo que pasó. Primero, fue una reunión bárbara, me dicen, textual, eh, muy cordial, pensando en la transición, en hacer lo mejor para el país, para distender, se va a armar un equipo de transición. Y escuchá esto, Guille, línea directa de teléfono entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Esto es fundamental, es un datazo, me parece, pensando en la República Argentina. ¿Querés un dato de color? ¿Viste que vinieron en una camioneta blanca? Uno dice, bueno, será un chofer. Es la camioneta del vocero Alberto Fernández. Así que vinieron sin el más mínimo protocolo de Juan Pablo Biondi. Sí, vinieron en el auto de Juan Pablo y se retiraron. Me dicen también que a la brevedad Alberto Fernández va a recibir custodia por parte de la Policía Federal, teniendo en cuenta que es presidente electo, ¿no? Y que su seguridad, lógicamente, es un tema de Estado, pues es la persona que va a asumir la máxima autoridad argentina el próximo 10 de diciembre, con lo cual, que le pase algo o que no le pase algo, no es un tema que debería no importarle al devenir de la República Argentina. Con lo cual, a la brevedad, va a tener custodia de la Policía Federal. Pero, insisto, repito, fue una muy buena charla. Yo pregunté, ¿no hubo chicanas? La respuesta, no, no hubo chicanas. La segunda pregunta, ¿se torearon? No, no se torearon en ningún momento. Muy importante. Con lo cual, la reunión fue muy... Pero la verdad que sorprendido para bien, como argentino lo digo, de esta reunión que mantuvieron el presidente Mauricio Macri y el presidente electo Alberto Fernández. Se lo puede ver ahí cordialmente en la foto, Alberto Fernández de traje y corbata. Ahora, Mauricio Macri, como suele hacerlo, de camisa sin la corbata, pero cada uno con su estilo y participando de una reunión histórica. Sí, Guillén. Vamos a leer. Vos sabés que, bueno, hay especialistas, ¿no?, en poder leer. Vamos a poner a pleno la foto. Hay especialistas en leer gestos, en leer cuestiones corporales. Es una actitud institucional, donde se lo ve a Macri erguido, a Alberto Fernández interesado. Bueno, cada cual hace su interpretación, ¿no? Pero es una foto muy institucional, como la que hemos visto, por ejemplo, en transiciones en Europa, en transiciones en Chile, y es un gesto importante, sin duda, de necesidades mutuas, teniendo en cuenta, Gonzalo, que Alberto Fernández necesita una economía más tranquila de transición y Mauricio Macri está todavía viendo ese 41% de votos. ¿Es una foto institucional que favorece a ambos? Yo creo que sí, Guillén. Sobre todo por lo que les corresponde a los dos a corto plazo, me refiero. Como decíamos en la salida anterior, hay un presupuesto por discutir y por votar. Un presupuesto que se va a votar ahora, pero que va a ser el primer presupuesto de ejecución para la gestión de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre. En segundo lugar, hay que pagar los vencimientos de la deuda, que no es deuda ni de Mauricio Macri ni de Alberto Fernández, es una deuda que contraria a la República Argentina a todos nosotros. Y por último, mirá, y esto destaco, hace un rato Martín Pietrusca, nuestro productor, me decía, hubo una foto, es cierto, entre Alfonsín y Menem, una foto de transición. El tema es que Alfonsín, bueno, entregó el poder antes por la situación catastrófica que estaba habiendo la Argentina, y aparte no fue un desayuno a 12 horas de haber terminado una elección, un tema sin igual en este punto. Pensá que hablaron a las 10 de la noche y a las 10 y media de la mañana estaban los dos sentaditos en casa de gobierno tomando un desayuno. Sí, Guillén. Vamos a ver a pleno las dos fotos. Perfecto. Javier, es lo máximo que... Esta es la foto que se difundió, así con este encuadre. En general siempre, bueno, como vos decís, a expertos en comunicación no verbal, simplemente voy a decir una obviedad que estamos viendo, pero en las dos fotos que veo, vos te das cuenta que está más inclinado Alberto hacia Macri, ¿no? Como se lo ve muy proclive como a dialogar. Y Macri de alguna manera tiene como un gesto risueño y también entre risueño y un poco incómodo también. Pero bueno, debe estar contento de poder hacer él esta transición, Guille, y demostrar que es diferente a la transición que él recibió. Las dos fotos son dadas a conocer por presidencia, Gonzalo. Sí. Sí, sí, sí. Se está mandando presidencia de la nación y son las fotos que, digamos, se concertaron entre los dos líderes políticos. El fotógrafo toma la foto y por lo general siempre se hace un consenso entre los líderes y sus encargados de comunicación para resolver, digamos, qué foto se comunica. Obviamente que Víctor Buge gatilló la cámara muchas más veces. Esta es la foto del consenso, en la cual, como ustedes cuentan, se lo ve a Macri de su sueño y Alberto Fernández prestando atención. Datos que me siguen avisando. Acá me señala lo siguiente. Sí, Guille, por favor. Se sacaron las fotos, ambas fotos fueron chequeadas por los equipos de ambos líderes y se dio el ok. ¿Y puede aparecer una tercera foto, Gonzalo? Y tranquilamente. Yo creo que también es una lógica de comunicación esto de ir soltando el material de a poquito para que los medios tengamos, digamos, material para ir contando durante el día. Tranquilamente. Y es más, no me confirman todavía si no hubo una cámara de video. Pero lo cierto es que se acordó la formación de un equipo de campaña de cada lado. Ya te confirmo que Rogelio Frigerio va a ser la persona, por parte de Macri, no me refiero a la parte de Cambiemos, va a ser la persona a cargo de coordinar esta transición. Y por el lado de Alberto Fernández va a ser el hombre de confianza. Me refiero a Santiago Cafiero, que está coordinando un equipo que es más de carácter económico, con personas, como lo contaba Marcelo Bonelli, específicamente designadas. Los que están más del lado del sistema bancario, como es el caso de Cecilia Todesca y el caso de Matías Culfas. Los que están más cerca del ámbito de la producción, como es el caso del Vasco de Mendiguren. Y el que está más cerca del ámbito de la deuda, que es Guillermo Nielsen. Son las personas que Fernández va a poner a dialogar con el macrismo en esta transición. Dato de color te cuento. Está muy malentonado Marcos Peña, como te decía, fue el primero en llegar en el día de hoy y toma como una victoria personal el acceso de Mauricio Macri a un 40% de los votos. Marco Peña, que estaba, te diría, hasta el día de ayer, bastante corrido de escena, a quien muchos indicaban como uno de los responsables de la derrota en las PASO, y que ayer, habiendo conseguido un 40% de los votos, dada la situación del país, hoy vive como victorioso este número y se presenta hoy en casa de gobierno como la persona de confianza del presidente de la nación. Así que, va a haber mucha tele para cortar, hoy arranca una transición que va a terminar el día 10 de diciembre con el paso de mando, Guillermo. La duración de la reunión también es un dato, no fue una reunión de 5 minutos, de 10 o 15, fue una hora. Lo que fue en ese mismo recinto, ¿todo tuvo lugar ahí? Sí, lo que ves ahí es el despacho del presidente de la nación, que tiene una especie de living, donde están sentados y se los ven la foto, donde tomaron... Cuando te digo, decimos desayuno, estamos hablando siempre de un café y un vaso de agua, no es que se come ni mucho menos, pero bueno, sí han compartido el horario del desayuno del presidente con el presidente electo, y todo transcurrió durante una hora clavada, porque Alberto Fernández llegó a casa de gobierno a las 10 y 27, y ya a las 10 y media estaba dispuesto a entrar en el despacho del presidente de la nación, que lo esperaba a solas, mientras afuera lo esperaban los asesores, ¿no? Como pasa siempre, de un lado Juan Pablo Biondi, del otro Marcos Peña y Fernando de Andrés, que han sido quienes acompañaron hasta la puerta del despacho al presidente Mauricio Macri. Todo Noticias ha estado en vivo, cubriendo este importante encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el presidente electo Alberto Fernández. Es la foto de la transición, con 44 días por delante, pero mucho más que eso. ¿Dijo Mauricio Macri que es el inicio? Claro, esto recién empieza, dijo Mauricio Macri. ¿Así dijo? Claro, esta es la frase con la que él se dirigió hoy a la mañana a su círculo más íntimo, donde él está prácticamente dejando muy en claro que más allá del resultado, él va a seguir intentando conducir al espacio opositor, digamos, de cambiemos. Hay que tener en cuenta algo, Guille, cambiemos no es solamente el PRO, cambiemos es la coalición cívica de Elisa Carrió y cambiemos es también la Unión Cívica Radical. Y en la Unión Cívica Radical tenés a algunos dirigentes de la política que han tratado de terciar un poco la disputa del poder con Mauricio Macri. Caso, por ejemplo, de Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, quien varias veces, sin decirlo tan claro, manifestó su voluntad de ser uno de los conductores de este espacio político. Por decir otro caso, el caso de Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, o el caso de Ernesto Sanz, son todos de corte radical, que una cosa es aceptar la conducción del presidente siendo presidente, y otra cosa es aceptar la conducción de Mauricio Macri dejando de ser presidente. Me parece que el cambiemos que se viene va a ser un cambiemos de disputa por el liderazgo, no solamente con los radicales y con la coalición cívica, sino también puertas adentro del PRO, donde Horacio Rodríguez Larreta acaba de hacer una elección histórica con más del 55% de los votos, y es el primer jefe de gobierno que accede al cargo sin pasar por una segunda vuelta, con lo cual es lógico también que en el propio espacio se lo mire con buenos ojos a Larreta, pensando en un posible conductor para el espacio nacional mirando el año 2023. 12.09, a las 10.30 llegó Alberto Fernández, 11.30 se retiró, una hora exacta, a los 10 minutos se conoció la primera foto, pasados otros 10 minutos la segunda foto de la transición. Estaba la foto de Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Menem caminando por la Quinta de Olivos, ambos charlando, meditando, después de esa foto y de alguna otra no se recuerda a un gesto parecido. No. No, hay que tener en cuenta algo, creo que la famosa foto de Menem y Alfonsín, no la estoy viendo cuál están mostrando, pero ojo que no sea la foto del Pacto de Olivos, que es la histórica foto de los dos caminando después de terminar ese pacto. Ah, bueno, ahí me avisa la producción que no, pero bueno, hay una foto histórica que es la del Pacto de Olivos, lo que no hubo nunca fue una convocatoria de un presidente de la Nación en ejercicio al día siguiente de una elección invitando a Casa de Gobierno a un presidente electo. Y te diría más, el doble mérito de esto que pasa hoy es el hecho de que Alberto Fernández y Mauricio Macri no tienen afecto, a ver, ni el más mínimo afecto entre sí, no tienen relación entre sí. Es más, son súper críticos el uno del otro a nivel personal, inclusive, más allá de la cuestión profesional. Con lo cual, este gesto de reunirse hoy y en estos términos, yo recién hablaba con gente del gobierno, decía, pero no hubo ninguna discusión, no hubo ninguna chicana, no hubo ningún pase de factura, me dijo, nada, 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 fue una reunión espectacular y me lo decía gente del macrismo más duro, y también gente del albertismo más duro. Es cierto que la gente de Alberto Fernández es muy afecta a que ocurran este tipo de cosas, de hecho, Santiago Cafiero es una persona que permanentemente está tejiendo vínculos de la política. En el sector más del macrismo duro, es más raro pensar en esto con estas palabras, ¿no? Reunión bárbara, cordial, pensando en el país y esta frase que les decía, línea directa de Alberto con Mauricio, ni siquiera pusieron los apellidos y estamos hablando de fuentes, mirá, ahí estamos viendo, me muestran nuestros compañeros del móvil, la foto cuando se dan la mano, ¿no? La foto de las manos estrechadas, que me parece aún más fuerte todavía que la foto de ellos sentados en el living del despacho presidencial. Surgen varias preguntas y lo ponemos entre signos de pregunta porque la idea es que la conclusión la tome cada uno, lo ponemos entre signos de pregunta si no es un gesto también hacia adentro por parte de Alberto Fernández. Cristina Kirchner no hizo transición con Mauricio Macri, no hubo... De ningún tipo, tuvimos que tener como recién decíamos un presidente en el medio, Pinedo, por de 12 horas. Pinedo, la pregunta es si este gesto institucional es un gesto de Alberto Fernández hacia adentro como estando es juego propio, decido, voy, lo hago, lo acepto, lo tomo y el gesto de Mauricio Macri también hacia el propio Cambiemos. Mirá, Guille, te cuento un dato de color. Ayer cuando salen al escenario y hablan Kicillof, después Cristina Kirchner y por último Alberto Fernández, el albertismo más puro que estaba atrás del escenario se agarraba a la cabeza cuando hablaba con Kicillof y la frase que le decían cuando uno le preguntaba a ellos qué están opinando de esto y la frase del albertismo más duro pero más más duro los que están al lado de Alberto decían Kicillof es como el pibe que pasa por un cumpleaños y rompe los globos cuando estaba todo lindo bueno, así lo describió el albertismo más puro al hoy gobernador electo de la provincia de Buenos Aires como diciendo no podés estropear este momento de concordia al que tenemos que llegar mañana para llevar paz a la población y que no estalle todo por el aire ese es el gesto del albertismo más puro por eso va en completamente consonancia con lo que vos contás de venir hoy acá y tener una muy buena reunión con el presidente Macri Gonzalo, estaba pensando que Alberto Fernández tiene mucha más gimnasia que Macri en esto de pelearse de discutir de criticar y luego amigarse lo hizo ni más ni menos que con Cristina Fernández de Kirchner o sea, poco le iba a costar estrechar una mano amigable con total comodidad como lo hizo con Macri Sí, por eso me parece Lore la elección de Mauricio Macri inteligente de poner a Rogelio Frigerio al frente de la negociación con Alberto Fernández porque Frigerio es también un hombre que cultiva la buena política las relaciones los vínculos entendiendo que esos vínculos son los sostenedores de una política pública que se convierte en una política de Estado porque permite que las políticas trasciendan los gobiernos con lo cual no es menor el hecho de que Macri lo elija Rogelio Frigerio como arquitecto de esta transición y también hay arquitectos en las sombras a este cuento porque Emilio Monzó también es otra de las personas que el gobierno sabe que cuenta con para pensar una transición ordenada con el hoy presidente electo Alberto Fernández por eso fue tan clave Monzó en el Congreso cuántas veces se quería ir en la Cámara de Diputados como presidente y el gobierno no quería porque por los buenos lazos que tenía con todos los partidos políticos Sí, Monzó es una persona que habitualmente siempre dice que la política es un conjunto de relaciones entre personas que son de carne y hueso con lo cual esa misma definición ya te dice completamente cómo él concibe las relaciones y los vínculos Frigerio es exactamente igual Santiago Cafiero es del mismo palo de la política por más que están enfrentados quizás a nivel contenido de política pero entienden que la transición se tiene que llevar a cabo entre personas capacitadas para poder tejer un puente sin poner sobre la mesa todo el tiempo las diferencias Bueno, vamos a hacer silencio nosotros y dejar que las imágenes del momento hablen tanto la entrada de Alberto Fernández que vamos a repetir ahora como las fotos que cada uno en su casa saque las conclusiones vamos a poner desde el inicio este video desde el inicio y las dos fotos y nosotros vamos a guardar silencio y que la gente saque sus conclusiones vemos y escuchamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ustedes sacan sus conclusiones Esta es la foto oficial Los argentinos hemos vivido horas días meses años con tensión con dudas con preocupaciones con esfuerzos ¿Qué vendrá luego? ¿Ante qué estamos? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el mapa? ¿Qué implica el porcentaje que sacó Mauricio Macri ¿Qué implica el porcentaje que sacó Alberto Fernández? Las conclusiones son tuyas Queremos poner todas las opiniones al aire Queremos poner la información a disposición 12 horas 17 minutos desde el 28 de octubre ¿Qué pasará con Argentina? 12-17 Si sucede lo vas a tener en la pantalla Ese es el compromiso ¿Cómo sigue la agenda de Mauricio Macri? A ver Gonzalo Acaba de arrancar una reunión de gabinete recién pasaba Carolina Stanley Patricia Bullrich entró también Fernando Sánchez que es el vicejefe de gabinete de ministros también estuvo por acá Gabriela Michetti a ver todos los ministros que ustedes conocen pasaron hace un ratito por acá porque hay reunión de gabinete es más probablemente alguno tenga la deferencia de atender a la prensa para ponerle un poquito de voz a todo esto que venimos contando por las fuentes que tenemos de lo que fue la reunión entre el presidente porque me imagino quiero creer que lo primero que van a hablar cuando se sienten en la mesa de la sala de reuniones si es que no pasó todavía es preguntarle cómo te fue con Alberto Fernández y me imagino que Mauricio Macri les va a contar pero esto se vivió con mucha expectativa los ministros están igual de sorprendidos que nosotros porque nadie imaginó que en la Argentina algún día iba a pasar esto sinceramente todos te decían no, es imposible no, ellos no quieren no, ellos no quieren y se tiraban la pelota con lo cual esta reunión de gabinete está tejida y está teñida mejor dicho por la sorpresa que significa para todos el hecho de que un presidente saliente es recibido por el presidente perdón recibe al presidente entrante con lo cual hay mucha sorpresa en casa de gobierno de hecho les cuento cosas porque la verdad que los empleados que trabajan acá que los conocen a todos de toda la vida también están muy sorprendidos dicen wow lo que se logró y no imaginamos que esto iba a pasar nunca algo que es súper normal en otros países hoy pensaba ejemplos para compartir en el aire el caso de Chile con los desayunos entre Piñera y Vallelet antes era vía móvil de televisión el caso de Gran Bretaña es impresionante en Gran Bretaña el gobierno británico tiene lo que se llama un shadow cabinet es decir en la casa en Downing Street donde trabaja el gobierno inglés hay un gabinete paralelo opositor que trabaja mano a mano en el gabinete oficialista es increíble algo que es tan normal en el resto del mundo acá nos sorprendemos tanto bueno esperemos que esta foto de hoy que sorprende tanto a los ministros sea el camino el arranque de un camino largo en el cual la Argentina se inscriba en la historia de los países donde oficialistas y opositores se pueden sentar en una mesa darse la mano y hacer políticas públicas que trasciendan los gobiernos esta es la sorpresa que hay ahora ahora hay reunión de gabinete y en un rato esperemos que algún ministro tenga la deferencia de hablar con nosotros para poder ponerle un marco una nota un testimonio a esto tan histórico que se vivió hoy a la mañana aquí en casa de gobierno gracias Gonzalo enseguida regresamos hasta luego y nos está llamando Martín González justamente desde Santelmo porque hace allí después de haber estado en casa Rosada va Alberto Fernández contanos Martín bueno ya está Alberto Fernández aquí Lorena en su oficina de la calle México y te voy a contar de alguna manera la otra mitad González te contaba cómo se vivió en la casa Rosada y yo te voy a contar cómo fue la reunión desde esta óptica o lo poco que se puede contar una reunión que están calificando como muy buena con mucho diálogo se empezó a hablar de la transición y se ha llevado adelante un acuerdo en el que se van a poner a trabajar equipos conjuntos según la información que tenemos nosotros en principio con un representante de Alberto Fernández por ministerio es decir de cada ministerio va a haber una contraparte una contracara del equipo de trabajo de Alberto Fernández que se van a poner a trabajar en cualquier momento lo que pudimos saber nosotros es que le van a ir haciendo llegar al presidente Mauricio Macri quienes son esas contrapartes del equipo de gobierno de Alberto Fernández que obviamente ya están elegidos y uno por ministerio empezarán a trabajar para construir esta transición hasta el 10 de diciembre esa es la información que tenemos respecto de lo que tiene que ver con la reunión lo que podemos decir en este momento del presidente electo Alberto Fernández es que está en sus oficinas que está reunido con el chino navarro con el referente del movimiento JP Vita un hombre importante del armado político en el conurbano bonaerense y quien acaba de llegar también aquí es Santiago Cafiero uno de los hombres de consulta permanente uno de los hombres más cercanos en el equipo del ahora presidente de los argentinos del presidente electo Alberto Fernández pero la calificación insisto con esto de la reunión con el presidente Mauricio Macri es muy buena altamente positiva de muy buen diálogo y con este acuerdo de ir encaminando la transición a través de una representación por ministerio de parte de los equipos técnicos de Alberto Fernández de comunión de CAR de la sala Gracias por ver el video.